Nuevo caso de violencia de género en Málaga. Un hombre de 57 años ha sido detenido por intentar estrangular a su mujer en el barrio de La Victoria. La víctima pudo pedir ayuda a gritos, momento en el que intervino la hija de ambos que encontró a su padre agarrando a su madre del cuello. Fue el yerno el que consiguió que soltara a la mujer y ponerla a salvo. El agresor se autolesionó en los brazos con unos cuchillos. No constan denuncias previas.